Hola... ¿Quién te ha subido arriba? ¿Quién dejen estás subido arriba? ¡Mira muchachos! ¿Quién te está subido arriba? ¡Bájate de ahí ahora mismo! ¿A ti quien te da permiso para subir para acá arriba? ¿Quién te dio permiso para subir para acá arriba? ¿Quién te dio permiso para subir para acá arriba? Ven, ven, bájate. Vamos a hacer tu mamá. Estoy muy fresco. No puedo subir más, antarigo. No. Puedes subir a los platos ajeno sin que pedí permiso. Yo pensaba que tuviera una groma. Me acuerdo que tuvieron un plomazo. ¿Y cuál no le problemas nada más a tu mamá? Con mucha confianza con usted. Alegro a su caída del plato y que tengo yo el compromiso, ¿no está? ¿Qué tal con tu mamá? Porque tú eres muy fuera de cohesa. Coño, yo estoy llamando a uno. Oye, yo estaba agotada y ¿qué es lo que...? Mire, vecina, hijo suyo, no quiero ver mis platos. Está para allá volándome chichivas en el plato. No, 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 a mí no me den querella. A mí no me den querella. Ellos tienen querella. Le estaba molestando a venir el plato. Claro, pues también no me puede subirme a ver mis platos. Pero ¿qué es lo que está volando chichivas? Dime tú, ¿qué es lo que tú haces jodiendo, loco? ¿Cómo que tú no estás ahí? ¿Dónde ha quedado entonces mi plato? No, no, a mí no me den querella. Ven, ven, ¿qué es lo que tú estás cerrando tanto en la calle? Oye, coño, estás sacando oro en esos muchachos. Ya, mi nombre de querella, me lo voy a dejar de querella. Mire, yo no la voy a dejar de querella. Sí, está bien, mi nombre de querella. Oye, me quedé en alta, ya está bien. Mira lo que te voy a decir. No me te subes en ese plato de ese vecino, que ese vecino como que elegía de la vida. Tú no estás viendo hoy, que tú no te puedes ni subir el plato, subes de otro plato y no a ese. No te estoy diciendo hoy. Que tú no estabas en ese plato. ¿Por qué estabas hablando chichivas? Pero no era en ese plato. No te subes ese plato y ya, y punto, hablamos. No me voy a subir en ese plato, me voy a subir otro. Este es que yo cojo la chichiva ahí. Tírame. Tírame. Ven, tírame, tírame. Ven, tírame, ven. Esto es un mensaje para todos los niños que se suben arriba de un plato a volar chichigua. Tomen este video como un ejemplo. También puede ser que te caigas o te claves una varilla. Así que les pido que por favor no se suban en los platos a volar chichigua. Respeten a sus padres y llévense de este sabio consejo. Porque la vida se puede perder en un momento. Un mensaje de Amarillo HD. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.